Estaba viendo terrenos para cuando me independicen Pero me sale más barato irme a vivir al cielo ¡Llévame ahora! ¡Llévame ahora! ¡Ay, flaco! Su mirada ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Yo sé que me veo sexy, sabroso, vigoroso, divino, perfecto, celestial, profundo, ancho, largo con este cabello ¿Esto era necesario, amor? Estoy embarazada ¡Hala, hala! ¡Doble hala! Es que te lo dije como 10 veces y solo te reíste Oye, ten un poquito de respeto, ¿eh? ¡Gilipollas! ¿Y cómo no me iba a reír? Si hace como un año me hice la vasectomía ¡Criple hala! ¡Amor! El Espíritu Santo lo hizo de nuevo El Espíritu Santo lo hizo de nuevo ¡Aleluya! ¡Gracias, virgencita! Fotos en el Instagram de las chicas ¡Ay, ay, ay, ay! Fotos en el Instagram de los chicos ¡Rico, exquisito! Me dolió ver a mi sobrinito llorando Pero el vaso del Rashomacqueen lo uso yo ¡Nadie toca a mí! ¡El Rashomacqueen! ¡Felicidades a Will Smith por ser el mejor actor de reparto! ¡No de madrazos! ¡Tú duérmete! ¡Tú duérmete! ¡Tú duérmete! ¡A ver, a ver! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero qué demas! ¿Pero qué están viendo mis lindos ojitos color agua? Porque cuando lo vi yo, dije ¿Esto es real? Dijo eso, esto es real Vivimos en un mundo en el que los Bajordigas Hacen mejor música ¡Qué camino! Créeme, estos tipos son unos verdaderos, verdaderos músicos Solo escucha un poco y sacarás esa basura de música de tu cabeza Yo después de ponerme una crema que rejuvenece 15 años Y tengo 14 Se supone que si el slime está bien hecho No se te va a pegar Te lo puedes pegar fácilmente, miren Mujer se sube a ambulancia Y le exige la contraseña del celular a su novio herido ¿Qué? ¡Ala! ¡Esta perra está loca! A la mujer no le importó que estuviera herido en la ambulancia Ella quería saber la contraseña del celular ¡Doble ala! ¡Esta perra está loca! ¡Ya basta! Dejen de pedirme mi WhatsApp Descárguense el suyo en Google ¡Ya basta! ¡Ya basta! ¡Por favor! ¡Ya basta! Bob te casaste con una egg ¡Ay, ay, ay! ¿Y esos lujos? Y vendrán cosas peores, dice la Biblia ¡Viva Jesucristo! Mientras tanto en el Tok Tok ¿Ya tú la escuchaste? Dime la vacuna 20 El bokeh oficial Comentarios Himno nacional de México Himno nacional de México ¿Música mexicana? El cantante más famoso de México No te voy a decir nada Ahora soy una mujer de paz Solamente te diré una cosa ¡Vas y chingas a tu...! ¿Pero qué? ¡Aguanta! Debe haber un mensaje oculto ¿Taco? Está con otro ¡Taco otro! ¡Me duele, chicos! ¡Me duele! No se enamoren Bob, eres número 18 Despertando Despertando Nadie No, no, no Es que nadie No, no, pero de verdad Nadie 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 en la vida El Juan El Kevin El Brandon El Brian Y el Victor Cuando se juntan ¿Quién da como hasta el agua? ¡Mucha verga! Uy, entonces me tiré de culo Yo también Yo también quiero A mí me gusta como que salía con altura Porque me duela A mí no me gusta A mí me encanta En otra ronda Dicioso Para iniciar la gente Mi noticia Mi noticia Perrito callejero Participa en escuela de manejo Persiguiendo motos Aguanta, ¿qué? Son el empleado del mes Simón Yo duermo tres lechugas Y mírame Fresco como una hora Soy el éxito Mañana Vas con esa chica Te acercas a ella Y le dices Dicen que los borrachos Ven doble Pero yo nunca He visto dos Como tú Ay, ay, ay Ay, ay, ay Banda Me independicé Ay, ay Ay, ay, ay Eso es parte de crecer, Tim Antonio Ah, caray ¿Enchufe al lado de la cama? ¿Es este acaso El cielo? Qué suerte tienen los feos Mientras tanto En el Tok Tok Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Para ganar músculo Tienes que sorprender al músculo Mientras tanto En el Tok Tok Cuando tu novia Consigue un amigo Ay Y vos confirmaste Que de verdad lo sea ¿Qué? ¿Qué pedo? Mientras tanto En una publicación Hashtag Sun Drink Es una nueva tendencia Que consiste en secar Tu ropa colgada al sol Puede ser en el patio O tu balcón Y así Ahorras la energía Que consume la secadora Y la verdad Es una maravilla Además Que es bastante Eco-friendly ¿Espera qué? Sam Vaya descubrimiento Los pobres somos Eco-friendly ¿Qué son esas mamás De secadoras eléctricas? Yo estoy harto De esta maldita pobreza Siempre es lo mismo Nunca hay dinero Raúl Coby Siempre siguiendo las tendencias Al fondo recolección de botellas 100% eco-friendly Idea multimillonaria Michi Gustavo ¿Les hace falta conocer? La lavadora manual Chicos Chicos Hoy no hay meme Admin ocupado Soy todo un galán What the fuck Mouse vegano Cero una basura para ti Pero para mí es una genialidad Mientras tanto ¿Quién robó el banco? Esteban María José Frank José No Aguanta Chicos Solo para anunciarles Que por fin Por fin Se creó el tercer canal Random De este multiverso Visionario Se cojudo Así es Te lo dejo aquí El último que entre Es fan de Kuno Chicos Visionario Se cojudo kleinen T마 T마 T� Timo Tuno Z Lo del Timo